Como todas las mañanas, Daphne fue a su cafetería local favorita a buscar su café y un sándwich de desayuno. Salió de ahí después de haber pagado. Unos minutos más tarde regresó luciendo ansiosa porque había olvidado su billetera. Nadie había salido de la tienda, por lo que el ladrón todavía estaba ahí cuando llegó el oficial. Empezó a interrogar a todos. Ya no puedo decir nada. No puedo decir nada que después me vanía. Para mí es este que dice acá Harry y tiene arriba una cosa que dice Harold, ahora lo van a ver. Pero medio raro, capaz se llamaba Harry Harold. Jenny, la cajera, dijo que Daphne era una clienta habitual y que la conocía desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, nunca robaría su billetera. Andre era un turista que visitaba la ciudad por primera vez. Afirmó que no había visto la billetera. Estaba tratando de elegir qué tipo de muffin quería en ese momento. Y Harry trabajaba como empleado de una tienda. Harry, que tiene una cosa que dice Harry y tiene un cosa que se llama Harold. Capaz es ladrón de, ¿cómo se dice esto? De identidad, pero no sé si la billetera. Que había ido ahí para tomar un café y que no había visto la billetera porque estaba echando leche en su bebida. Tiene un café negro ahí, mentiroso Harry y Harold, mentiroso. Es cochino, qué cochino. ¿Quién crees que robó la billetera? ¿Quién crees que robó la billetera? Ya valí, ya valí. Fue Harry, el empleado de la tienda. O debería decir, ¿Harold? ¿Ves la etiqueta con su nombre? Mintió sobre eso cuando pidió su bebida. Además, aunque dijo... Este es la billetera de Starbucks. O sea, este es el nombre de la copa de Starbucks. Es un hijo de puta que hizo esto. Que estaba echando leche en su café. ¡El heraldo de la grieta! ¿Cómo puedes ver? No tiene leche. ¡Ay, Dios! Ese día tenía una gran audición para una obra musical. Salió de su casa temprano en la mañana para llegar a tiempo, pero se había olvidado de llevar su partitura con ella, por lo que tuvo que conducir de regreso. Cuando entró, vio a su compañera de cuarto tirada en el suelo. ¡Era re jodido todo, boludo! Todo el mundo se moría. Siente. Una enfermera estaba de pie a su lado. Le explicó a Jessica que su compañera había sido envenenada, pero afortunadamente tuvo suficiente tiempo para llamar a una ambulancia antes de desmayarse. Jessica inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Le agradeció a la enfermera por ayudar a su amiga y le preguntó si podía traerle un vaso de agua o algo más. La enfermera estuvo de acuerdo y Jessica se apresuró a ir a la cocina. Ahí, llamó a la policía y dijo Hay una enfermera falsa en mi casa. Envenenó a mi compañera de cuarto y trató de robarle. Hizo la piola, hizo la piola porque si había llamado a una ambulancia antes, ¿por qué no había una ambulancia afuera? Además, ¿por qué una ambulancia te envía una enfermera? Te envía un paramédico. Cuando llegó a la casa, no había ninguna ambulancia en el camino de entrada ni en la calle. Y no es como si los paramédicos hubieran comenzado a usar Uber ni nada. Es posible que también hayas notado ¡Puey! Toda la joya que me ha puesto ahí, boludo, dale. Que la bolsa de paramédico que sostenía la enfermera estaba ligeramente abierta y las joyas de la compañera de cuarto de Jessica colgaban de ella. Ana y Katherine son influencers, pero echa un vistazo a las últimas fotos que publicaron. ¿Cuál de estas chicas crees que es más rica? ¿Cuál de estas es más rica? ¿La que se está bañando con dinero o la que está con un perro en una granja? ¿Cuál es más rica para ustedes? ¿Basado en eso nada más? Capaz en los me gusta, ¿no? Esta como tiene más me gusta, ¿eh? Tiene mejores sponsors. No sabemos, no sabemos. Pero para mí esta en la casa, ¿no? Tiene ahí los campos, está cagada de guita y esta, boludo, que vive. Vive en un departamento con dos personas, hay dos cepillos de diente acá. Se está bañando con ropa. Katherine es más rica, por supuesto. Solo mira la cantidad de me gusta en su foto. Tiene 27.907. Ana, por otro lado, tiene 9.837 me gusta. Lo que significa que Katherine tiene muchos más seguidores y debe estar ganando millones. ¿Qué? ¡Inchequeable! Gente, recuerden, pueden cambiar sus me gusta de Instagram por dinero en el banco. ¿Qué onda? ¿Qué? Compró más seguidores, boludo. Se compró 27.000 bots, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Rulón Boca, va a me conozcas del video que estás viendo. Ya que estoy acá, te pido que te suscribas, por favor. Che, muchas gracias. Hasta luego. Katherine logró comprar regalos para todos, menos para su papá. Sabía lo que todos querían, pero su padre era un poco reservado y no del tipo que hablaba. Tampoco era tan bueno con la tecnología y nunca compraba nada en línea. Por lo tanto, no había forma de que pudiera colarse en su computadora y revisar los artículos guardados en su carrito de compras. Pero a él siempre le gustó hacer listas en su pequeño cuaderno. Y Annie estaba segura de que ahí podría encontrar una lista de deseos. Así que un día se coló en la oficina de su padre para buscar el cuaderno. No lo encontró por ninguna parte, pero su mesa de estudio tenía un cajón cerrado con llave. Buscó la llave por la habitación, pero no la encontró por ningún lado. Fue entonces cuando dos notas adhesivas diferentes adheridas a dos libros distintos dentro de la biblioteca llamaron su atención. La primera estaba en un libro de psicología y tenía escrito P5487MA. La segunda estaba en una novela de detectives y decía P213-20VA. Annie supo de inmediato lo que significaban las notas. ¿Puedes descubrir lo que tenía que hacer? Pará, loco, me das 7 segundos para esto. ¿Qué? La contraseña de la compu, boludo. Abrir la página 548 del primer libro y encontrar la séptima palabra en esa página. Luego tenía que abrir la página 213 del segundo libro y encontrar la veinteava palabra de la página. Las palabras que encontró fueron debajo y escritorio. La chica inmediatamente miró debajo del... Ah, claro, séptima veinteava, claro, ahí está, séptima veinteava, página 500, ahí está, ahí está. Y encontrar la séptima palabra en esa página. Era obvio. Luego tenía que abrir la página 213. Andan lentos ustedes, andan lentos, esta es la realidad. James regresaba a su departamento del trabajo a altas horas de la noche. De repente lo golpearon en la cabeza y se lo llevaron. Cuando despertó, se encontró en una pequeña habitación. Un día normal en Rosario. Bienvenido a Nueva Córdoba. Pero la puerta estaba cerrada con un gran candado. James trató de buscar la llave, pero no había nada más que una ventana con barrotes de metal de aspecto extraño. De repente notó algo que le ayudó a encontrar la llave. ¿Tú también lo ves? Es esta, esta es la llave, esta es la llave, la, 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 la de acá que es distinta a la llave, ahhh. Una de las barras de metal es diferente a las demás. Esa es la clave. Ah, ¿y qué hacemos? Porque, perdón que te lo diga, lo veo bastante atornillado a la pared a la llave, ¿no? En la orilla del chicle derretido, lejos del pueblo de las piedras parlantes, hay una casa grande. Este edificio es diferente de todos los demás en este vecindario, ya que existe en un espacio bidimensional. El propietario es un rico arquitecto, el señor A.L. No, este, este no lo voy a ver. Mirá, esta falopa, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, este no lo vamos a ver, este no lo vamos a ver. Este me chupa 5 hectáreas de verga. En un planeta púrpura, una serpiente esponjosa se arrastró hasta la casa donde dormía un hombre morado. Lo mordió y el mor... Y no, no era venenosa porque, mirá, al chabón le la pica a la 3.45 y el chabón va recién a las 11.45, va recién, ¿eh? Mmm, tardó un poquito, ¿eh? No era venenosa. ¿Cómo lo supo? Venenosa es la venosa. Eran las 3.45 a.m. en el reloj de la habitación del chico. Ahora son las 11.45 p.m. en el reloj de la sala de examinación. El chico morado ha pasado casi un día tratando de llegar al hospital. Hasta ahora no le ha pasado nada malo, lo que significa que la serpiente no era venenosa. El rey de un diminuto planeta no tiene herederos. Pero entonces, ¿quién se convertirá en el gobernante de este mundo? Para elegir al mejor candidato, el rey le da a cada habitante una semilla. Quien cultive la flor más hermosa se quedará con el planeta. Dice, vuelvan en dos meses. Dos meses después, todos regresan con hermosas flores. Entre cientos de candidatos había una chica con una maceta vacía y su hermano con la flor más hermosa. El rey dijo que ellos gobernarían el planeta. ¿Por qué? Porque la mina, la mina le entregó el flor de orto que tiene. No, no sé por qué. Las semillas eran falsas. Nada, Rusky, las semillas eran falsas y ella tenía la verdadera, que era de plástico. Todas las semillas eran falsas y la niña no quería engañar al rey reemplazando la semilla. Mientras tanto, su hermano se esforzó mucho en cultivar la planta más hermosa para lograr su objetivo. Se lo dio a los dos, ¿entendés? O sea, no es que se la dio la piba, ¿entendés? Ese falopa. La lluvia cae hacia arriba en este mundo. Los autos se mueven hacia atrás. El vidrio roto se repara solo. Los bolígrafos borran palabras del papel. Los pollos se esconden en el huevo al final de su vida. Adivinaste, el tiempo corre hacia atrás aquí. Pero algo anda mal en este mundo. ¿Qué es? Trata de mirar más allá de la imagen que acabas de ver antes de responder. Todo, la falopa que consumió el chabón que hizo este video anda mal. Está lloviendo con sol, qué sé yo cuál es el problema. La respuesta correcta es... Mi voz no va al revés. Ya está, boludo, ya está. Pero, o sea, colgate, michos, ya está. Oye, ya está. Un millón de IQ había que tener. Monstruos espaciales te persiguen dentro de una estación espacial abandonada en algún lugar al borde de una galaxia lejana. Están estirando sus tentáculos llenos de dientes hacia ti. Afortunadamente logras salir a una nave de rescate y salir de ella. De repente te das cuenta de que la nave no tiene frenos. Hay un cinturón de asteroides a tu izquierda, un pequeño agujero negro está en el lado derecho y una estrella roja está en el medio. ¿Qué camino deberías elegir? Cualquiera menos esos tres. Arriba, abajo, en diagonal, media vuelta y volvés. Estás en el espacio, flaco. Ninguno. No olvides que también puedes volar hacia arriba o hacia abajo. ¿Estás en el espacio exterior? Están lloviendo diamantes todos los días en este planeta. Los rayos de la estrella más cercana que calienta este mundo contienen partículas de oro. Billetes crecen en los árboles. Los mares brillan de color verde porque el agua está llena de esmeraldas. A pesar de toda esta riqueza, la gente no quiere vivir aquí. ¿Por qué? Porque es un bajón que te cae un diamante cuando llueve y el agua está llena de piedras, boludo. Las partículas de oro en el aire pueden dañar los pulmones humanos en cuestión de segundos. Los árboles de dinero no producen oxígeno y no hay peces en el agua a causa de las esmeraldas. Y no puedes tomar el agua tampoco. La gente simplemente no puede existir aquí. Michael está caminando por una calle larga. Sobre esta está caminando Michael. Voy a decir. No hay autos alrededor y su teléfono no funciona. Michael da unos pasos más y se siente en la acera. No puede seguir caminando. En ese momento oye que se acerca un vehículo. Un gran autobús aparece y se detiene junto a él. Sus puertas se abren, pero Michael no entra. Ve que un auto y una motocicleta se acercan y también se detienen junto a él. Todos los conductores se ofrecen a llevarlo. ¿A quién debe elegir? Este tiene la rueda pinchada. Y a esta camioneta te van a re secuestrar, amigo. La moto no tenés casco. No, no puede hacer nada, pa. Subiste a este y andá en aire acondicionado y que te maten, boludo. El autobús parece normal, pero uno de sus neumáticos se ha reventado. El viaje no durará mucho. Mira al motociclista. Su cara está oculta detrás del casco, pero tiene pezuñas en lugar de pies. Ah, claro. Las pezuñas. Definitivamente ese es el único programa por el cual no me subiría la moto un extraño. Las pezuñas. Pero siempre tiene que revisar los pies de su motociclista. Mike elige el auto. Y Mike nunca más fue visto con vida. De videos lleva varias horas caminando por un desierto. Ya no le queda agua y está perdiendo fuerzas. Pero la batería de su cámara está completamente cargada. Sube a una pequeña colina y ve tres lagos. No todos son reales. Ayúdalo a reconocer los espejismos. Y sacaron una foto, boludo. ¿En serio? Tiene una cámara de video. Debería grabar los lagos. Los espejismos no se pueden grabar. ¿Tuki? Un motociclista viaja por una carretera cuando... Las pezuñas. La respuesta son las pezuñas. Una mujer pide ayuda. Parece que está en el bosque. El motociclista conduce en dirección a ella y encuentra a tres mujeres entre los árboles. Todas le ruegan que la salve de una vampira. ¿Pero cuál de ustedes es la vampira? Pregunta el hombre. ¡Es ella! Gritan y se señalan unas a otras. ¿Cómo puede averiguar quién es la humana? A ver, primero. ¿Estás? Es de día. Para empezar. Es de día. Así que... Vamos de lo básico, ¿no? Como que ninguna de las trece vampiras es de día. Camina del sol. Vamos del sol. Camina del sol, manga hija de puta. En la motocicleta hay dos espejos laterales. Solo debe girar el manubrio y averiguar quién tiene un reflejo. A Martín le gusta visitar fábricas y edificios abandonados. Martín me parece que es un drogadicto. Hoy irá a un enorme centro comercial abandonado en una isla desierta. Según algunas leyendas, un minotauro vive en ese edificio. Se trata de una criatura con cuerpo humano y cabeza de toro. Es un cornudo. Martín no cree que sea cierto. Toma una linterna, una manta eléctrica y una cámara de visión nocturna. El lugar es frío y oscuro. Está re-equipado, Martín. Martín oye un ruido extraño que proviene del pasillo. Alumbra con la linterna y ve al minotauro. Parece enfadado. Apunta con sus cuernos a Martín. ¿Qué debe hacer? Apresúrate, está a punto de atacarlo. Salí de ahí. Tómate el palo. ¿Recuerdas la manta que Martín llevó? Debe lanzarla al hocico del monstruo para confundirlo y escapar. Funcionaba con cualquier cosa igual, ¿eh? Funcionaba con cualquier cosa. Está frente a una puerta cerrada. Hay un hacha, un martillo, un taladro y otras herramientas cerca. Michelle intenta derribar la puerta con el hacha, pero es de metal. Michelle me parece que es una hija de puta porque no tiene nada que hacer con la casa esa. Después intenta romper la cerradura con el martillo. Una vez más, no lo consigue. No intentes abrir la puerta. Hay una manera más fácil. Dice una voz espeluznante. Michelle intenta abrir la puerta girando el picaporte, pero tampoco funciona. ¿Qué otra cosa puede hacer? Ocuparse de sus propios asuntos e irse ahí. Michelle debe llamar a la puerta. Ahí está, todo tiene que ver con la buena educación, chicos. Hay que llamar a la puerta. Hola, traté de entrar a tu casa sin tu permiso. Me dejá pasar por Fizz. Aire fresco, dunas interminables, una pequeña fogata y una tienda. Este lugar es un cuento de hadas. Sara siempre quiso pasar la noche en un desierto. Toma fotos de las estrellas, bebe té caliente de un termo y disfruta de la vida. Es una noche perfecta. Demasiado perfecta. La sonrisa desaparece de la cara de Sara. Esto no es real. Dos señales indican que Sara está durmiendo. Creo que estoy drogada. ¿Cuáles son esas señales? ¿Será acaso las dos lunas? ¿El cangrejo en medio del desierto? Un cangrejo de mar mira a Sara desde la arena. Pero los escorpiones son los que suelen vivir en los desiertos, no los cangrejos de mar. Mary abre los ojos y se da cuenta de que está en un lugar desconocido. Lo último que recuerda es un paseo por el parque y luego la oscuridad. Hay mucha basura en la habitación. Una lámpara roja parpadea desde el techo. Debe haber pasado algo. Mary puede salir por la puerta. Está abierta. Espera. Necesita tomar algunas cosas útiles de la habitación. Pero, ¿qué? Solo puede elegir dos objetos. ¿Cuáles? El cuchillo y las cosas para nadar porque por algún motivo está bajo el agua. Pero el cuchillo. Siempre el cuchillo. Pa. Siempre el cuchillo. Mary necesita un equipo de buceo. Un cuchillo corre más rápido, lo dijo el counter. Hoy una máscara. Mira esa pequeña ventana. Hay peces nadando. Mary está bajo el agua. Alex regresa a su departamento en el último piso tras haber entrenado en el gimnasio y enciende la estufa para preparar una sopa. Mientras come, alguien llama a la puerta. Uy, qué rompebola. Son trabajadores del servicio de agua. Dicen que el techo del departamento de Alex está a punto de derrumbarse. Sus vecinos olvidaron cerrar un grifo y ahora están inundando el edificio. Estos son re chorros. Esa la conozco, ¿eh? Vecino, arriba. ¿Eh? ¿Qué? Cualquiera. Flaco, si soy del último piso. ¿Qué querés? Alame. Le piden que evacúe inmediatamente y llama a la policía. Está seguro de que esos hombres son ladrones. Pero, ¿cómo se dio cuenta? Porque está nervioso. Es por eso. Está nervioso este. Este es el de Nueva Córdoba. El último piso. No tiene vecinos arriba. Henry y Mia vivían juntos en Nueva York. Querían huir de la vida de la gran ciudad y celebrar su aniversario en la naturaleza. Buah. Así que usaron un servicio en línea especial y encontraron tres opciones disponibles cerca. Bob ofrecía su acogedora casa del árbol en el bosque por un precio razonable. Julia ofrecía este elegante domo geodésico con todas las comodidades. Está a dos horas en coche de Nueva York. Y Crystal ofrecía una antigua mansión que había heredado de su abuela. ¿Puedes ayudar a los chicos a tomar la decisión correcta? Cualquier opción que no sea esta. Mira más de cerca la imagen del domo. Está ubicado cerca de la torre inclinada de Pisa. Significa que esta propiedad está en Italia. Y no a dos horas de Nueva York. Y el fantasma de la abuela de Crystal todavía está en la mansión. Ah, claro, es verdad. Eso es el fantasma, ¿eh? Para nada es la abuela que está ahí mirando. Es el fantasma. Así que Mia y Henry deberían elegir la casa del árbol. Van a vivir en la casa del árbol fracasado, ¿viste? Mamita. Yo quería el domo. Allá le están domando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.